Tengo que ir a una partida con Chink, que le hago para allá, sube a la izquierda, tiene joyas. Con el coste, no me gusta. En el barrio ya va a contra el chican y me la cubra, ¿verdad cómo corre, cabalio? De ver, va a tomar por toda la partida, y me dijo, de ver, tanqueo, ya me quedo como a tomar una paucada. No me cae su borde. De ver, va a dar ya sube. Bueno, está bien. Guayando. 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 Guayando.